Prueba de grabación del micrófono Tula, puesto en nuestro trípode. Esta historia se inició hace 30 años en la Universidad Central del Ecuador, cuando nos conocimos sin la menor sospecha de que tres décadas después los tendríamos reunidos aquí para celebrar nuestros primeros 25 años de matrimonio, nuestras bodas de plata. Se escucha todo ese sonido, así que hay que tener mucho cuidado de no pisar el piso. Otra es colocar un poppers, así que con este poppers estamos hablando muy bien. El cable del está que choca y hace mucha bulla. Así que si van a grabar con el Tula, en estudio, tener en cuenta todo eso que ya les he dicho. Uy, muy sensible, muy sensible, muy sensible el bebé Tula. Gracias. Gracias. Gracias.